Cantan, ellas también bailan Mirando al escenario, todo el mundo por favor A ver, miramos al escenario, miramos al escenario Chicas, despejen la zona por favor Vamos a dejar solita a esta preciosura Con tan solo 19 años Soltera y sin compromiso Desde Tanda Y Saral Enríquez Y que se mueva, y que se mueva Se mueve, se mueve, se mueve Y que se mueva, y que se mueva, se mueva, se mueva Y que lo mueva, y que lo mueva, lo mueva, lo mueva Y que lo mueva, y que lo mueva, lo mueva, lo mueva ¿Dónde están los aplazos para Isabel Enríquez? Puro mañoso, puro mañoso ¿Qué tal es piernas, ah? ¿Qué tal es piernas? Otra vez, la última Ven Isabel Estos mañosos quieren la última Así que vamos a... ¡Vamos ahí! ¡Dale! Para abajo Isabelcito Y dale para abajo, para abajo, para abajo Dale para abajo, para abajo, más abajo Dale para abajo, para abajo, más abajo Dale para abajo, para abajo, más abajo Así, así, así me gusta a mí Así, así, así me gusta a mí ¿Qué tal lo hizo? ¿Bien o no? Bien Hablando de piernas Voy a presentar a una señorita Que está soltera La han decepcionado un montón de veces Talentosa Unas piernas así Leslie Águila Por la esquina, por la esquina Besando ¡Ah, Lesslie! Muévelo, muévelo, muévelo Y muévelo, muévelo, muévelo Y muévelo, muévelo, muévelo Y muévelo, muévelo, muévelo Y dale para abajo, para abajo, para abajo Dale para abajo, para abajo, para abajo Dale para abajo, para abajo, para abajo Dale para abajo, para abajo Así, así, así me gusta a mí Así, así, así me gusta a mí ¿Qué tal lo hizo? ¿Bien o no? ¿Sí? Más o menos Desde Desde el rico figura Está de cumpleaños Recién ha sido sonomásico Es sensual Ojos color caramelo Susana Alvarado Ven por acá, la voy a traer porque es tímida Es tímida, ven Susanita Ella es tímida, ella es tímida Dale Susanita, miren como lo mueve Susana Dale Sana Y mueve la cintura, la cintura, la cintura Mueve la cintura, la cintura, la cintura Mueve la cintura, la cintura, la cintura Mueve la cintura, la cintura Es chuculú, es chuculú Es chuculú, es chuculú Es chuculú, es chuculú Es chuculú, es chuculú Y dale para abajo, para abajo, para abajo Dale para abajo, para abajo, más abajo Dale para abajo, para abajo, para abajo Dale para abajo, para abajo, para abajo Así, así, así me gusta a mí Así, así, así me gusta a mí Lucía Urbina Mira las caras de Lucía cuando baila Ven Lucía por acá, ven Lucía Ven Lucía Lucía Urbina Dale Lucía Y mira cómo se mueve Quiere chocolón, toma, toma chocolón Dale para abajo, para abajo, para abajo Dale para abajo, para abajo, para abajo Así, 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 amigo ¿Qué tal lo hizo? ¿Bien o no? ¿Quién falta? El varón El varón puede... ¿Él o no? Nicole Nicole, la gente te pide, Nicole, por favor ¿Dónde están los hinchas de Nicole? Sinche, levante la mano, a ver Esa Está regia Dale, Nicole Dale, Nicole Y mueve la cintura, la cintura, la cintura 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 Vamos a dar la oportunidad a él, al varón, ve por acá Quizá hay carne para las mujeres, así que dale moreno Espera, 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 y mueve la cintura, la cintura Y mueve la cintura, la cintura, la cintura Y toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Y que se saque todo, que se saque todo Que se saque todo, que se saque todo Que se saque todo, que se saque todo Pelos en el pecho ¡Ah, no tiene, no tiene ninguno! Esta vez ¿Dónde están los hinchas de corazón cerrado? Levante la mano Levanta la mano si te gusta corazón 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 Va bailando, vamos gozando